Vale, ahora sí, pues welcome, welcome, continuamos con The Legend of Zelda Breath of the Wild, episodio 2, lo dejamos por aquí en Kakariko, porque es donde nos trajo la historia principal, así que ahora nos mandaban a Jatelia, si no recuerdo mal, y fuera de cámara he estado tirando de Amiibo, por eso tengo tantos mandoblos repetidos, y quería sacar pues la armadura de la fiera deidad, que ya sabéis que es mi favorita, y la usaré seguramente en combates de verdad, tipo en santuarios de estos que te sale un guardián, para combatir, etc, vale, o en final bosses para darle epicidad, por cierto, en el episodio de hoy tenemos que ir sí o sí aquí, vale, vamos a intentar pillar nuevos santuarios, así viene Pona, disculpad que estoy poniendo el botón de silbar en el botón trasero, por cierto, serie, que podéis apoyar dejando un like, y dejarla de fondo mientras hacéis alguna otra cosa, vale, esa a mi no me molesta, pero hay que aumentar, pues eso, el tiempo de reproducción, etc, etc, vale, ahí viene el Pona, con toda la calma y la tranquilidad del mundo, y bueno, aquí hay un montón de misiones secundarias que podéis hacer, yo en principio voy a sudar, porque quiero rusiar la historia principal, ¿en qué va a consistir la serie? pues seguramente en buscarla, la espada maestra, y para eso hace falta 13 corazones, más lo que quiera yo poner de vigor, o sea, se va a extender bastante, no va a ser una serie de 3 episodios precisamente, aunque me gustaría, pues eso, que sea una serie que quedase en episodios largos, pero no que sean 50 vídeos, ¿sabes? porque en la serie que empezamos en su día, en 2017, iba ya por el episodio 25, y acabé hasta las narices, de recortar trozos largos, pero bueno, hoy en día eso ya me da igual, vamos a rusiar o videogame, que por cierto, voy a poner stream, también ya puestos, y ya pues quien quiera ver en Twitch que lo vea pero nosotros seguimos grabando en 1440p, para que lo veáis en youtube de puta madre episodio de ayer disfrutón, largo de cojones, pero muy chilling, ¿por qué muy chilling? porque hicimos la meseta de los albores en 0, en una horita o algo así para que os pongáis un poquito en contexto el otro intento que hice la última vez de grabar brazos de guaylas y del principio entre los lagazos y la configuración esa mala que nada más que hacía que joder estuve 3 horas en la meseta de los albores 3 horas, ¿eh? encima, spawneé a Pona en la meseta de los albores y no podía guardarla, ni registrarla, ni nada vale, vamos a pillar el caminito, ¿no? que de eso se trata si vemos santuario, los haremos porque necesitamos aumentar la vida pero lo que no recuerdo es si las bestias divinas nos daban un corazón al completarlas o no imagino que sí, ¿no? pero bueno, eso sería nada más que 4 corazones hay que buscarse un poquito más la vida también dije que fuera de cámara iba a mirar donde se consiguen las movidas de los DLCs no ha hecho nada más que tirar de amiibo muralla de Atelia aquí se dio en su día una época una época, no, una épica batalla aquí fue donde estampó Link y luego vemos que en el Tears of the Kingdom va a estampar también va a ir con su espada mamadísima por Ganondorf después de haber hecho el templo de la espada, los 120 santuarios, etc, etc y no es suficiente el Ganondorf le va a dar de hostias claro, es un poco como este juego, ¿no? este juego también empieza, bueno, la historia es recordarte que en su día estampaste porque eran ciente de la madre los enemigos y tú estabas solito y te dan de hostias y ahora vas a ir a Ganondorf y te van a dar más de hostias ¿cómo no vas a llorar? si este tío es un inundi me recuerdo una tier list que hicieron de poderes de todos los links ¿cuál es el link más poderoso de la saga Zelda? y pusieron a este sobre todos los cojones el de A Link to the Past que tenía una magia que era como una bola de fuego que reventaba a todos los enemigos que eso no cuenta creo que al héroe del tiempo de Ocarina of Time lo pusieron en segundo lugar cuando la fiera deidad yo creo que rosea cualquier boss de cualquier Zelda no es que Ganon le reventa no Ganon no le reventa a ver ¿por dónde estoy yendo? aquí no tenemos atalaya ni tenemos nada ni tenemos ninguna pinche referencia solo pura lluvia y así pues obviamente no me entero a ver tenemos que ir más para la derecha ¿pero por dónde? por ahí arriba esto ya es Hatelia ¿no? debería serlo esto no era una prueba de de tiro con arco oh wow lo ha pasado le he bajado un poquito el nivel del juego al volumen porque sí que es cierto que en el episodio anterior se me escuchaba medio bajo aparte le bajé un poquito la ganancia al micrófono y fue un cúmulo de cosas pero bueno siempre pasan cosas ¿no? vas cambiando de configuración según el juego bueno el PC no está ni sufriendo lo cual me alegra vale santuario cerca me gustaría tener las atalayas primero imagino que será el de Hatelia ¿no? vale let's go estamos en Hatelia calla caballo ¿por qué no me hace puto caso? si en teoría es Epona tenemos 100% de afinidad ah que por el pueblo no quiere pues ya voy yo corriendo plim plim santuario de Miao a ver de qué se trata vamos a hacer bastantes santuarios en esta serie pero no todos obviamente más que nada los que tengan punto de control interesante vale este ya era de usar el giroscopio ¿no? o giroscopico que por suerte para este episodio me he puesto las pilas en teoría lo puedo usar a ver vale vale ahora a ver vale se resetea para esto estoy usando el móvil lo cual bueno mejor que no poder usar nada así que es y seguro que es más preciso que el puto gamepad de mierda así que es a ver a ver opa gamman está aquí voy a failear un montón que lo sepáis lo he hecho bien pues va a pulsar el B en el móvil bueno ahí está el scout ¿no? había un cofre ahí pero no lo voy a pillar por cierto os voy a enseñar las rupias que tengo que tengo 300 y pico porque en esto que estaba spameando cofres a ver si me tocaba la mierda de de la armadura y van pues eso soltando rupias soltando peces petitas un montón de vainas ¿no? que si igual ahí me como copyright no quiero debería haber pausado debería haber pausado me cago en todo siempre pasa algo luego da mucho por culo porque si quieres hacer un cortecito de 10 segundos en youtube luego el procesado son 3 días es en plan man solo hay que cortar 10 segundos o silenciarlos vale ya tenemos aquí un un teleport aquí lo que habría que hacer sería comprar la armadura de de como se llame ¿no? la iliana esto no es una tienda esta es la tienda lo que no sé es cuánto costaba no debería ser muy caro ¿no? 3 de defensa 3 de defensa y esta 4 de defensa 200 rupias hija de putz puto robo 250 180 esta ya la tengo pues no me interesa me interesaría la del la del guerrero y tiene 4 de defensa en cada parte pero bueno es que teniendo la de la fiera deidad que nos da 3 es un poco igual pero no la quiero usar por ahora por cuestiones de lora a ver puede venir el caballo espona nos hemos saltado un montón de santuarios para venir aquí pues seguramente y aquella atalaya igual a ver ahora me he pasado con la sensibilidad del joystick me cago en todo nunca sale todo como me gustaría a ver cámara muy rápida no rápida ahora venimos aquí porque tenemos teleporte pero vamos a ir a la atalaya ¿no? y ya la dejamos activada está ahí al lado ¿no? en principio a ver epona puedes correr hasta que no cruce este arco no empiece a correr si no está tan lejos oye ¿por qué no quieres correr? ¿qué hostias te pasa? ahí tenemos tremendo tremendo campamento poskoblom estoy mirando como subir porque creo que estamos yendo por un sitio equivocado no sé que pueda escalar aquella montaña pero me faltaría resistencia bueno let's go estamos a tiro de piedra hombre corre no había un caballo que es mejor que Pona o que era igual pero tenía como 5 5 simbolitos de hostigar o de azotar al caballo para que corra más vale esto es el problema tenemos flecha de fuego posiblemente si a ver fijaros tengo 54 flechas por lo que tengo 54 flechas por los putos amigos de mierda que te carrilean si no de que voy a tener yo tanta flecha o flechas bomba vale vamos despacito que aquí igual me he colado haciendo saltos que no debería haber hecho de hecho no llevo claramente no llevo pues nada segundo eso se sigue quemando no por ahí ah vale debería haber venido por aquí vale let's go habrá que quemar más cositas ah bueno no veo que se extienda mucho el fuego vale esto ya es lo último que hay que quemar a ver súbete aquí esto ya es lo último a ver si no me quemo yo me daría mucho por culo que se queme el escudo de poco ahí está llegamos con esta estamina ustedes piensan que sí yo también vale vamos a pausar aquí vale ya está otro trocito de mapa esto es lo que nos interesa primero las atalayas y luego ya si acaso todos los santuarios que haya que no son pocos me he saltado lo mínimo 20 santuarios o 10 a ver por aquí tenemos grandes vistas allí arriba tenemos un santuario al cual está un poco lejos bastante lejos y claro se le puede quitar las nubes de fondo para que haya más campo de visión entonces flipas aún así estoy cegato y no veo la gran cosa así vamos a ir a lo de a lo de los encogidos esos no la hermana de impa allí hay otra es que no veo santuarios así a priori la verdad bueno nos piramos de aquí ya hemos pillado la atalaya que es lo que nos interesa y ahora pues a buscar santuario por cierto no leí en twitter que iban a sacar un expansion pack no un expansion pack no una expansión para los breath of the wine el día 19 de febrero algo así creo que era fake vale vamos a hablar con es que no me acuerdo ni el nombre del personaje pai no pai no era petunia es que tiene un nombre muy raro en inglés no es así aunque las traducciones ya sabemos como es cada quien pone lo que le da la gana estaba pulsando el B como si fuese el hunter munter ese para subirme en el lobo pero no esto no es el munter hunter vale es allí epona no te escucha bueno ya empezamos a cagar esto me acuerdo cuando hice la serie la primera vez en 2017 que había que llevar una antorcha por aquí y yo quejándome en plan joder si es que hay que pasar por el río como coño llevo la antorcha y me vino un iluminado en el en los comentarios y me dijo dice lanza la antorcha por encima del río y luego la pillas y en plan wow eso se puede hacer así que esta vez intentaré no hacer el giro e intentar hacer ese tipo de cosas aunque no tengo antorcha como tal claro si no y que tiro durabilidad daño crítico supongo que esta no tiraré un mandoble no tiraría esta no tiraría esto y a chuparla es lo que menos daño tiene o no aunque los martillos es que vienen bien para pillar los minerales y este niño que ajá y jiji es aquí donde hay que ir no no verdad y es como se ve esto se puede ver mejor lo intentamos que se vea mejor o ya será mucho que si toqueteas cosas gráficas veis mientras estás haciendo cosas pues peta voy a poner un 15% de plástico y no voy a tocar más nada se ve bien ahora se ve un poquito como que flipar o sea fijaros espectacular laboratorio de Jatelia aquí es donde aquí nos van a enseñar una función nueva este es el jefe este es el jefe si es la piedra seica módulo básico que más módulos había aparte de estos cuatro o cinco el de la moto que eso te lo dan cuando ya te has pasado el 100% el juego básicamente chupi chupi chuli de eso si me acuerdo no me acuerdo de esta señora de esta señora niña y luego le ponen en el santuario de la vida seguramente no seguramente me he fumado siete porque ya vimos lo que pasó que leches a mí en su día me costó encontrar el generador de esto me olvidamos la antorcha vale donde estaba el generador era por ahí abajo pero donde concretamente allí let's fucking go let's fucking go pokemon y es como se ve esto con el cel saving y todo le ha aumentado pues es un 10% yo creo que así está bien tampoco hay que abusar de eso vale cuál sería el caminito habría que atravesar por todo el pueblo vale está la antorcha que he tirado bueno la antorcha no la espada vale ahí vamos esto no sé yo si se apaga o no se apaga esta era la movida eso es lo que me pidieron que hiciera en su día vale y ahora por dónde claro imagino que se podrá ir por allá entonces para qué pongo la antorcha aquí si se podía ir por allí todo el rato ay dios mío que quemo cosas se podía venir por aquí entonces el problema es si llueve que puede pasarte y empieza a llover estas fraque vale se puede hacer aquí un tremendo skip por esta parte vamos por aquí y fuera o sea la otra opción era cruzar por todo el pueblo poniendo antorchitas de estas si 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 era por aquí todo el rato si facilito peggy 7 gente peggy 7 ahora el pelo de link parece como demasiado de plástico pero bueno está bien así un 5% le da pues eso un pequeño toquecillo para que todo se vea más guay 15% está un pelín mejor porque parece pues eso los colores más vivos y demás pero ya más de esto diría yo que es excesivo de hecho habrá directos por ahí viejos de de cuando lo probamos por primera vez que me puse a toquetear todo literalmente y le puse el 100% y la cara de link parecía una avellana fijaros las sombras es que es espectacular luego se preguntan por qué pc es la mejor plataforma pero un pc no es portátil ya lo sé bueno depende los portátiles los pc portátiles yo creo siempre he pensado que son un poco un robo porque te ponen el pc portátil con una gráfica 4070 dios como vas a jugar en un portátil y luego qué pasa no sé si habéis visto los directos patrocinados de asus que tuvo el chuso montero jugando al elden ring con una 3070 en el portátil y qué pasaba que sí que es una 3070 pero claro es un portátil ahí no hay refrigeración ninguna y el portátil se calienta qué pasa pues que si se calienta el juego hace plop y cagaste así que lo mejor pues eso una torre porque los portátiles se van a recalentar y no vas a poder jugar nada más que 10 minutos pues para qué quieres una 3070 ahí no ahí está chupi o chupi imagínate tener que decirle chupi a esta señora bueno si bien es cinemática con copyright si cae la gotita hay que cortar cámara de fotos no me jodas esto era esto era lo que faltaba la camarita de fotos es verdad que había que hacer fotos hasta las putas armas aquí estaba lo de los recuerdos cierto que no era obligatorio de buscarlos habrá que hacer fotos a los NPC a los enemigos también a las frutas too much de repente se ha convertido en Pokémon Snap un Pokémon Snap así con un mundo abierto estaría guapo vayas tú por ahí veas los Pokémon haciendo sus movidas que haya un Pokémon que aparezca una vez a la semana en algún punto del mapa y no lo sepas y los Pokémon vayan cambiando en el agua que un martes veas un Psyduck a las 12 de la noche y luego se pire y haya otra cosa un Pokémon Snap gente un Pokémon Snap pero claro eso va a pasar alguna vez no que es lo que decía mucha gente que Pokémon ya se vuelve un poco cansino y que podrían optar por algo así que no tengas por qué luchar pero que los tengas que estudiar y que te los encuentres en un mundo vasto en su hábitat este niño se parece al este del Mortal Kombat no me acuerdo el nombre Baraka puede ser o es el Chokas el Chokas Kid vale aquí ya hemos terminado lo nuestro ¿no? podemos ir a ah no no hemos terminado me pongo aquí a hablar de otras movidas y no me acuerdo cómo cómo progresar habrá que hablar con el otro man puede ser ah no nos pedían una foto a una seta ¿no? que estaba justo aquí detrás tengo que tirar de memoria y todo por no leer me pasan mucho los video games a ver la seta era esta a ver bueno esta entre comillas porque no la veo bueno igual primero hay que hacer una foto a ella hazme una foto vale soy Gil confirmamos prunia se llamaba ahí la llavas que cringe otra vez hablar con Impa no me jodas a enseñarle las ubicaciones ¿no? pues mira nos vamos directamente y ya pillaremos el caballo allí que hay una posta cerca nos hemos saltado 50 santuarios si habrá que rebuscarlos también pero yo no voy a hacer trampitas y ponerme aquí un mapa interactivo como la gente hace sobre todo los speedrunner se ponen ahí a hacer el 100% del juego y van mirando el minimapa ese mapa interactivo en plan aquí hay un coloc aquí hay no sé qué así cualquiera bueno cualquiera no porque lo tienes que hacer rapidísimo y es estar a dos cosas a la vez a ver Impa Impa que el trueno recuerdos perdidos completada ¿cómo que completada? vale recuerdos en imágenes esa misión la va a hacer quien yo te diga otra vez tengo que hablar con Impa es en serio o este punto ya iba a estar aquí todo el juego bueno bueno creo que esto ya se ha quedado aquí para todo el juego y podíamos hacer lo que quisiéramos y cada vez que pillásemos recuerdos venir aquí supongo fijaros como se ven los colores es que es una cosa como si a la versión original pues la mejor a la iluminación y todo parece ray tracing pero en verdad no lo es vale ¿dónde iba a ir yo? ¿dónde estaba la bestia divina Bunga Bunga? era por aquí ¿no? no sé si a la derecha de Jatelia había más mapas supondré que sí pero es que no me acuerdo mi idea es hacer la primera bestia divina hoy he vuelto he vuelto las manzanitas de hecho vale ¿dónde está la bestia divina? no se la ve desde aquí a ver mapa creo que es al norte al norte ¿al norte o al sur? al norte pues voy para allá no recuerdo si había nieve seguramente no bueno yo voy para allá y que sea lo que Dios quiera que no recuerdo si era un sitio con nieve o no de hecho no era como un río ¿no? río Zora más protección aquí nos vamos a cagar encima vale pues para plan B vamos a ir aquí puesta del pantano esa es y vamos a buscar atalayas también debería ir primero a la bestia divina de los pájaros iba a decir de los horny son horny ¿no? o horny es como te ponen jaja vale vamos a sacar a pepona bueno las sombras de vez en cuando hacen cosas ¿eh? a sacar caballo y el caballo no puede spawnear si vuelves a usar el amiibo vale nos vamos por aquí a la aventura necesitamos nuevas torres como aquella de allí que si tuviese el mapa desbloqueado podría deciros es aquí la bestia divina pero no es el caso así que vamos a investigar y a buscar santuario sobre todo fijaros es allí yo creo un santuario cerca ¿cuánto de cerca? allí lo voy a hacer y luego llegamos al atalaya aquella aquí hacía falta la flecha de fuego que las tenemos cague cague debería quitarme el escudo porque se me va a quemar en una de estas pero bueno ya se está haciendo de noche y aquí las noches son más de noche que de día eso es obvio pero más de noche que en el juego original me refiero vale ¿esto qué? ¿por qué gira todo el rato? ah tiene que dar ahí ya está ¿no? vale ahora le da se cierra es cosa de agua bueno voy a intentar cruzar así y ya está no es tan fácil y sencillo vale activamos esto que flota ah vale vale claro tendré que activar esto para que eso dé una vuelta y justo justo en el tiempo que tarda en dar la vuelta cruzar el río supongo no me da tiempo no me da tiempo me ahogo por prisas vale vale hay que darle otra vez no no justo al revés tiene que estar lleno aunque podría usar una flecha ¿no? una flecha normal podría usar así se me va a bajar no o a menos mal vale algo así es ¿no? facilito y ahí ya se acaba el santuario fácil os recuerdo en esta serie necesitamos 14 corazones no quiero que me pase lo de ayer que ayer hubo una parte que pensé que estaba grabando y resulta que seguía en pausa y aparecíamos directamente en el santuario en el primero pero bueno da igual lo único que es que peé la brasa esa que nos da el rey del Hyrule tempano vale un santuario menos la atalaya donde estaba ahora no la veo desde aquí si que es verdad que vamos escasitos de esta mina para todo hasta para cruzar un simple charquito el caballo aquí no viene el pobre se busca la vida pero no creo que llegue no es como una ocarina que le suda la polla si te escucha la canción llega como ah ah pues bien está ahí arriba si voy por aquí me cruzo con él si se busca la vida para llegar es la polla hostias corre era aquí no no donde estaba la pincha atalaya pues igual por aquí no está aquí ya estuvimos en el episodio anterior ahora es aquella vamos para allá si eso ya es la parte de los Zoram aquí hicimos el puzzle si es que ya estuvimos aquí vamos a bordear todo esto a ver si encontramos un puente que no lo va a haber corre vale tenemos dos atalayas esa y aquella de allí vale ahí hay un puente simple y un santuario vamos a ir a hacerle esto lo podrá hacer vosotros creéis digamos que pongo piedra aquí uso el paralizador soy Gil no son tres vale voy a usar otro arma que no sea esta esta misma esta es más tocha necesita tres golpes seguro vale igual con el mandoble es como too much ya se hace de día si es too much voy a probar con tres de antorcha nada que lo den por culo sin más es un colo de mierda hay mil en todo el juego alguno lo pillaré ahora si me cargo la antorcha buena esa ¿dónde estaba el santuario? aquí allí aquí aquí había otro puzzle de color ese me lo voy a cargar porque me cae mal golpe crítico vale vale ¿y esto dónde va? aquí no tiene que haber una referencia por aquí bueno esto es ir probando ¿no? que no seáis ahí fácil vale ahora el santuario 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 de irot la polla de sefirot fuerza fuerza contenida no me gusta no me digas que es de estos de hay que pagar a la bola aquí aquí vamos a gastar un montón de de armas no no ha sido suficiente aquí hay que pegarle para que caiga otra demasiado hay que darle bastante igual no tanto como eso pero un poquito un poquito más incluso y seguramente haya varias salas para las que pegar a pelotas es que se queda corto con cuatro vueltas habrá que darle cinco es que cinco yo creo que va a ser mucho así martillo de hierro bueno pues esta yo creo que la voy a tirar ya está pocha y pillo el martillo ya tiene lógica vale esto no se de que va a ver vale me he llevado la hostia como es obvio pero we got it guys siguiente santuario vale uno más y ya tendríamos un corazoncito más o un poquito más de estamina diría que corazones que nos van a hacer falta aunque la estamina también es muy importante pero un 25 no un 15% más de estamina es que no me no me es suficiente vale el caballo puede venir aquí aquí es donde creo que dejamos la la serie anterior o intento de serie ahí está el maracas bueno serie no avanzamos bastante más que coño que me suene haber estado aquí sí pero avanzar avanzamos más bastante más no hacer las misiones principales o sea las bestias divinas pero oh mierda le he dado sin querer más escudos ahí está los escudos se rompen como como si no hubiese un mañana ahora un poquito de armas y qué más creo que sólo se podía usar dos veces no una semilla colo y ya está no se puede usar más oh guau ya puedo llevar un arco más tres semillas es que me sobran tercera fila ya más arcos y flechas dos semillas tremendo business man por rampa me voy a dejar a cero vale ya no quiere más mentusa a ver quita terri que nos piramos en busca de santuario si ahí ya está la atalaya habrá que activarla ya que estamos por aquí os recuerdo un símbolo de la valía más y ya tenemos para un cogazón que no hay que no hay por qué gastar todo inmediatamente y ya tendríamos seis hasta trece pues echar cuentas faltarían siete algún tironcillo si queda por tema de savers había un man bueno ya os lo conté no había un man en un directo de una señora que quería jugar en ultra el nuevo de cspace que ya sabéis que eso pues tira que flipas la señora quería jugar en 2k en ultra y encima hacer streaming con una 2070 y yo diciéndole bájalo a 1080 porque primero estás streameando en 1080 y nos vale verga a mierda me moriré si nos vale verga que tú lo estés viendo mejor que nosotros 80 veces y claro daban lagazos daban tirones tirones que como me pasó a mí con el gear software tirones yo no veía ninguno pero luego en la grabación sí porque claro el pc prioriza lo que ves tú a lo que vean los demás en el streaming o en la grabación no me digas que me caigo y pues eso soy un cabronoco con querer verlo exquisito a la par que streamear y daban lagazos y hubo un listillo a ver voy a comer hubo un listillo que decía que eso eran tirones porque está cargando los shaders lo de cargar shaders en en emulador esto lo compro pero pero en un juego normal de pc que coño y tienes un ssd y toda la polla para que vaya rápido joder por un centímetro así que eso lo que está pasando seguramente es porque estoy haciendo stream a la vez y debería cortarlo pero bueno bueno igual debería matar a este cabrón se nos está yendo de madre y por qué no salta y hace la parabela de mierda pregunta seria nada muerto me hace lluvia de meteoritos pero por dios puedes agarrarte link hermoso mío me ha matado lo normal vaya siempre te ponen enemigos ahí para tocar las narices pero yo juraría que desde ahí se puede saltar ahora me tocará que subir más alto obviamente así puedo escalar aquí esta es para ver por dónde pudo caer que esa es otra aquí un ganchito de celda clásico estaría guay de hecho no llego voy a tener que recargar algún saltito tengo que hacer por tema de esquivar golpes y no esa mierda así que me da vale despacito aquí arriba ya no llegan ni de coña no puedo hacer ningún saltito así que lo he dicho mierda cague no hay que forzar las máquinas hay que saber siempre el límite que se tiene por ejemplo cuando hice lo del el gear 5 sabía que ponerme a streamear también sería una locura y aún así os pudo traer el vídeo en 2k espectacular aquí no se le puede meter un una rapidez o algo para que trepe más no había una armadura que daba velocidad de escalado y consumía menos resistencia que era la armadura que hay que tener al principio del juego sí o sí dónde estaban las montañas gemelas aquellas no hice guía pero ya no me acuerdo vale aquí ya sí que me puedo permitir saltos no muchos descansito uno más uno más let's go vale en cinemática y desbloqueamos la parte de nairu o la nairu gotita gotita de com encima esta parte no es no es la parte esperada la parte esperada era esta pero bueno y esto es un color no cierto es que aquí tenemos buena vista a ver si llega a mi caballo que no sé dónde está aún así habría que ir dónde ahí está la montaña de la muerte vamos a aquella atalaya estamos yendo muy al norte no no pues nada siguiente torre aquella dios no me acordaba yo que te podías dar tremendos putiasos hay que acordarse de las esquivas en los combates es que hay ahí lizalfos plateados ah no ese es morado epona no puede venir ya lo sé ya me lo imagino turuturututu es por allí vamos bien sin prisa pero sin pausa seguramente haya un río que cruzar y ahí será donde cague porque no tengo estamina ojalá se pudiese hacer el truco este mientras están nadando lo que corre este link tail shading epona no te ha escuchado es sorda es hill es una cueva ah bueno pero es de enemigos y como le haría yo para girar la cámara mientras hago esto así con el dedo índice modo cloud vale ya llegamos entre comillas ahí hay un río aquí pues pegaría un salto es que lo más útil del juego diría yo que es lo del salto del revali ¿ustedes qué opinan? boom es que se ve brutal el cambio de colores todo los reflejos vale hay un santuario cerca habrá que investigar a ver allí o por aquí esto no era una aldea no oye el santuario entonces ¿dónde está? porque los que estoy viendo aquí cerca ya están hechos aquí abajo aquí abajo puede ser ah bueno eso era de atravesar movidas vale ya me acuerdo esto ya sí que me recuerda a lo de los zora este es el clásico Zora's Rider voy a hacer este santuario full chilling de Ishoka te meto una hostia y tú callao oh no santuario de fuerza por suerte tenemos tremendos mandobles de fuerza básica menos mal hay de tres niveles vale la de fuerza básica que es este luego fuerza media y luego fuerza avanzada o algo así que sería el guardián con tres con tricornio ¿no? como dirían se va a poner a girar y a hacer cosas hostias la que me ha dado por suerte tenemos 50 setas de estas por el tema de los amiibo bueno se viene eso de en que consistía otra vez va a hacer lo mismo a chuparla.com hostia escudo de 18 let's go ni tan mal bastante worth it este santuario corre link arco de caballero ese es tocho vale otra pausita por aquí let's go esa es la voz de los Seika chuchu gélido explota cuando la atacas úsalo a tu favor para congelar a los enemigos que se encuentran cerca físicas ¿no? vale antes de que se me pire me empiecen a hablar estos man o no empieza a llover también es casualidad ¿no? que justo cuando tengo que escalar una pequeña montañita vaya lluvia no se puede quitar seguramente sí pero claro es donde los Zora tiene que llover tenemos que escalar hasta ahí arriba que sí que todo resbala el Pona no te escucha nos tiran piedras bueno lo normal ¿no? vale se va a resbalar me gustaría pues eso hacer el truqui ese que sabía hacer en su día era un poquito dejarse caer si recuperabas estamina veis algo así como que te caes pero no te caes lo malo es que aquí me caigo por narices o sea no hay de otra nada nada es imposible con lluvia es imposible pues habrá que esperar a que pare de llover si es que eso se puede dar habrá que habrá que bordear todo por aquí habrá que bordear todo por aquí a ver yo voy a intentar hacer caca no sé si se puede a ver estoy mirando estoy mirando a ver si hay caca no parece ser que no hay caca para quitar la lluvia nada tocará que esperar a ver a ver no no funciona le doy a clean weather para que se quite la lluvia y nada no funciona entonces es un poco tontería pero bueno había que intentarlo ¿no? vale vamos a intentar pasar por donde el moblin ese otra vez a ver si bordeando por el otro lado se puede llevar arriba sin necesidad de escalar porque aquí ya sabemos que escalar es lava no me pegue no me pegue el daño vale pero aquí ya no llueve ¿no? esta es la técnica vale por aquí podemos subir ¿no? de chill aunque había mucho enemigo ¿no? por aquí no empieces a llover el perro vale 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 lo que yo quería estos azules te revientan que me ha que me ha disparado 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 o palo tal no sé qué o palo gamas tal o palo o p torre de la nairo por lo menos tenemos teletransportes digo no mames que te caes me he hecho caca ahí despacito esto ya es el último tramo esto debería llegar de sobra hay un tío aquí arriba lo tenemos la nairu se ha actualizado el mapa no puedes bien vale vamos directamente a donde los zora se puede hacer algún planeito guapo que nos deje allí directamente es allá abajo no verdad a ver habría que seguir el río zora el río zora estaba por allí que por la noche no veo un culo con el tema de las sombras más realistas y tal a ver digamos que quiero ir aquí a ver estoy yendo bien no si me voy a escapear tremendo trozo cierto es trozo sin santuarios ni nada aquí arriba habrá un colo solitario epona no te ha escuchado dios la lluvia como odiaba yo la lluvia en este juego fijaros que en la vida real la lluvia me gusta pero aquí con los rayitos y las mierdas recuerdo el de vietnam alcohol de madera todo de madera vale ya está epona no te escucha bueno los rayitos no y tal esto es un petra rock puede ser ese ha caído demasiado cerca estamos yendo bien debería ir por el caminito es por aquí y así será el evento de conocer al príncipe de los zora que era ahí en ese puente no no me jodas que me voy a caer aquí ahí podría cocinar movidas debería llevar platillos ya a cocinarlos a ver estoy yendo bien no es justo al revés ah bueno nos tiran piedras lo normal este camino era bastante largo para hacerlo así bueno y más si te tiran la mejor comida que había era verdura de esa de de hirule pescado y no se que más no carne y no se que más esos escudos me interesaría tenerlos la verdad claro estoy por el agua pues me destrocutan tiene sentido seguramente me he saltado el evento del príncipe como se llamaba Sion o algo así bueno el hermano pequeño de Mipha Mipha solo ha sido lo que corre este link oye y porque no se hace de día ya en serio o igual es de día pero con la lluvia no se aprecia yendo por el camino principal así lo que te juegas es una hostia esta la hierba de hirule con no se que más era la hacía yo todo el rato porque te daba corazones extra oye ya me duele el dedo de spamear el puto botón por aquí abajo voy a hacer tremendo skip me la pela voy a hacer así y ya cada uno que opine lo que quiera porque madre mía ahí recuerdo que en esas planchas ahí donde está abajo iluminado se mencionaba la princesa Ruto en una de ellas pero recopilar todo eso para hacer luego teorías y mierdas un poquito coñazo y aquí abajo había que pillar un tridente un tridente real para no se que ahora lo veremos claro si no he conocido al príncipe Zora que nos iba guiando por el río aquí seguramente nos comamos una mierda vamos a pillar esto por lo menos que es gratis engrejo vigoroso aquí todo te da vigor vale santuario full chill chill of the wild hemos hecho 16 ya no en total el impulso decisivo ahora aquí hay que ir parando las bolas con el caramba bueno este ¿no? ah vale vale ahora con esto casi debería haber parado esta ahora no cae ninguna o que venga venga ya estaba ahí de chill vale vale a ver si empuja otra no parece otra vez que me paso me hace falta una más igual igual el hielo este debería quitarlo y ponerlo un poco más aquí ¿no? me cago me cago en todo joder no da nada voy a acumular ahí 50 piedras ya verás a ver si rebota y del rebote y el rebote no un poquito más no debería ir allí y empujarla pero bueno eso también me sirve ah que encima estas no valen tiene que ser una en concreto que aquí que flipas pues nada toca que resetear el santuario no me jodas pensaba que valía cualquier bola pero no y es aquella de allí vale pues reseteamos no pasa nada carregue flipas carregue 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 vale la idea es no resbalarse what había un puto láser ahí no me la cuenta a ver pero habrá que paralizar una bola aquí por el otro lado hay dios hay que me da hostias vale vale aquí a ver como lo hago yo para que caiga bien para que caiga bien ahora habría que empujarla a un lado de estos y ya está allí esto esto es bueno no hacemos nada no no bueno vamos no 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 va igual soy Gil me voy a tirar tres horas en este santuario puede ser hay que voy hay que me caen todas las bolas vale, la pregunta es ¿cómo muevo esta bola? claro, habrá que tirarla con el hielo soy Gil ahora hay que ir conduciendo nada, esta se pierde es que no me va a dar tiempo a bajar nada, iba a dar tiempo a bajar vale no voy parando con eso ahora tendré que paralizar let's go más o menos a ver si la puedo empujar así con el body no a ver empuja no hay que darle pura hostia y si y si entro con ella pero bueno lo hemos conseguido que eso es lo que cuenta madre mía let's go vale hacemos una pausita para leer los comentarios del vídeo anterior así que vamos a ver dice Ezequiel una hora 57.44 no sé qué pasa en esa hora ya lo miraré luego otro comentario que dice ese cofre tiene una ropa para escalar creo no sé si el gorro era sí lo que hemos comentado hace un rato el tema de la armadura de escalada que es la primera que recomendé en la serie cuando empecé allá en el 2017 los 900 colos nunca se me han bugueado ninguno lo que se me bugueó fue un santuario que no me dejaba ingresar vale esto cuando comenté lo del puzzle de los árboles que me cayó un rayo encima y sí que el árbol respawneaba pero respawneaba sin las manzanas y ese puzzle se me bugueó en 720p lo estoy viendo y se ve muy bien luego otro man del santuario de Joe que dice mucho texto igual gracias luego otro man en el vídeo Monster Hunter que decía que no he tocado un Monster Hunter en mi vida ahí tiene los vídeos de hace 8 años crack que los puedes ver cuando me hice el alatreón solo y poco más que comentar esos son los comentarios así que yo agradezco podríamos hacer así pausas sin venir a cuento en las grabaciones para leer comentarios jajaja vale este man hasta que la prima de Mipha los remifas solo ha sido claro no hemos conocido al Sidon se llamaba Sidon no quedaba tremendo Sida no vamos a ver el Hyrule King no Hyrule King no Zora King a ver que nos cuenta el man quien eres tú esta es la sala del trono del monarca Zora no puedes colarte aquí como si nada como que no y me colé me la agarras con la mano Sidon príncipe Zorra digo Zora entonces es otra historia acércate un momento esto tendrá copy es que tampoco sabría deciros cual si cual no vaya cara de sapo que lleva a ver que nos cuenta Sidofo tremendo Zora King esto si que es un rey Zora tremendo gordo tradición desde Locaring of Time un momento ese objeto que veo en tu cinta parece una piedra seica será posible ahora que me fijo en tu aspecto estoy convencido que eres dios tengo la cara torra ya por el efecto este del shading eso es lo que pasaba si la aumentabas mucho de hecho creo que lo voy a bajar que se ve muy bien al resto pero luego la cara de Link se ve un poco pocha a ver donde era options graphic packs graphics resolution shadow resolution aquí no es en mods cel shading aquí está amigo mode lo bajamos al 5 de plástico está durmiendo no me acuerdo de nada que casualidad que se posa en el símbolo Zora Mipa la bestia la bestia barruta no podemos resolver este problema sin ayuda externa estará dispuesto a colaborar un momento no os precipitéis majestad pedirle ayuda a un iliano me hiervo la sangre este es un racista de mierda este iliano ha cuidado a nosotros en el momento adecuado no sé por qué pero cuando el destino pero creo que el destino ha querido que no sé que estoy seguro que no sé que no sé cuánto es que no me importa hace 100 años se valieron de una tecnología ancestral para convertir a Xhuler en lo que es ahora claro fueron los que le dieron el sí a los a los guardianes y todo eso Ruda es la bestia divina del agua pues es la capacidad de generar agua claro no al ser la bestia del agua ahí se viene rayos la bestia divina aúlla de nuevo vamos para allá no había un santuario oculto aquí ah pero había que usar el tridente el tridente y pegar un salto para que se active no si no recuerdo mal esto lo voy a cerrar ahí está barruta la bestia más fruta bueno con los tirones espero evitar el copyright que son tirones de shaders un elefante se balanceaba sobre esto lo escribeamos me vale verga yo lo hago si me das flechas eléctricas verás no tengo flechas como dices que has oído la voz de celda y quieres acceder al interior de la bestia divina el castillo si fumo porros y a veces escucho duendecillas es verdad en este celda no podías cambiarle el nombre a link se llamaba link y punto y te callas armadura zora pero nos dan solo la pechera el casco estaba como por detrás y había que buscar un cofre con el imán no a ver si me acuerdo donde estaba y vamos a por ella aunque con la pechera ya podías tener la habilidad esa del torbellino y escalar las lo de escalar las las cascadas vaya madre mía estoy vale primero que nada vamos a pillar el tridente que había aquí he dicho que había aquí porque el tridente estaba aquí si no recuerdo mal estaba el caso el caso es que había que pillar un tridente para hacer el salto y no lo encuentro típico ahí está ahí está ese es el cofre ese es el cofre y por qué ha desaparecido no entiendo no entiendo hasta ahí esto será el tridente esto será el tridente que necesito ni de coña será que el cofre será que el cofre esta es la lanzazora aunque no es el tridente que busco yo era tridente real no sé qué tenía como tres puntas lanza real se podía llamar y aparte que era un tridente que le ves no estaba dentro de un cofre bueno nevermind vamos a teletransportarnos aquí y hablar con el sidón loma el de la polla de goma hostia y este es para donde me lo quedo donde está el sidón está aquí a ver qué dice el racista este no sé por qué ha venido hasta aquí no quiero saber nada de ti bien que es el joven que ves aquí el joven que ves aquí es de quien Mipha estaba nombrada en aquellos tiempos yo era muy joven así que no tenía ni idea de lo que ocurría le quería meter pescado porque se parecía al Vaporeon y ya sabes que los Vaporeon eh sí que Mipha quería salchicha humana y el otro es un Vaporeon en Joyer se viene a recuerdo con copyright ahora cae y dice hostia es Mipha oh vale es que peadita de tremendo recuerdo bueno da igual que le ponga menos porcentaje de cel shading que la cara va a seguir así igual de rayada así que se lo puede aumentar de hecho vamos a a ver graphic settings vamos a aumentar al 15 como estaba y ya está y ahora se ven mejor los colores va a full fashion listas eléctricas creo que alguna tengo y dale con el racista a este que pesado ah es verdad teníamos que luchar contra un centaleón eso era vale pillamos las flechas eléctricas aunque seguramente el centaleón me dé una sumanta de hostias que flipas pero tenemos buenas armas gracias al spam amiibo esto lo puedo cerrar ya no sé aquí debería comprar todo pero es que son unos careros a ver dónde hay que ir ahora a la montaña esa de el centaleón pero por ahí no estaba tan bien lo que decía yo y qué era lo que decías tú os preguntaréis el casco había un lago donde pillabas un un cofre con el imán y en ese cofre pues estaba la parte de arriba de la armadura la parte de abajo no sé dónde está vale vamos por aquí voy a intentar seguir el caminito sin más hostias tú Zora me lo quedo que flipas espada Zora que me quedo que flipas ah no tengo espacio ahora sí ¿verdad? voy full Zora la verdad es que las armas de las armas de Zora están guapas en cuanto a diseño en cuanto a ataque no eso está claro a ver si puedo hacer la habilidad de trepar las cascadas a dos FPS pero las hago la normal vaya había un sitio en concreto que era donde se hacía el salto ese para el santuario pero creo que aquí no es es más para abajo ni algo pues nada plan B vamos por aquí con la lluvia sí que es cierto que algo baja los FPS Dios esto era espectacular una tontería pero que se hace poco a lo largo de los juegos pero ahí está vale este es el lago que decía ya lo bueno lo bueno es que las las montañas mojadas parecen más mojadas a ver si recuerdo donde estaba el pinche cofre aquí recuerdo que hice vídeo de esto exclusivamente capucha me voy a poner lo que es ya y vamos full fresh aunque para el centaleón seguramente me ponga la otra armadura la de la fiera de ida que había peña que me preguntaba de dónde se saca la del amiibo de mayoras más clink vale joder joder vamos a intentar ir a pata y Pona no te escucha a ver dónde está Pona la desgraciada oye y sitio donde intercambiar los símbolos de la valía en la zona de los zora y es como estoy robando las flechas crack sí, sí todo lo que tú quieras todo lo que tú quieras pero ya me piro de aquí y esa flecha me la voy a quedar claro era por las otras cascadas por donde se llegaba fijaros los reflejos son una cosa parece pues eso ray tracing o va a ser la primera luna carmesí lo que es ya vale el centaleón se viene hay que pillar 20 flechas no hay que matar al centaleón simplemente hay que pillar las flechas pues nada allí voy flecha eléctrica una dos claro el tío me va a ir disparando flechas eléctricas pues mira vale quería hacer salto pero me ha salido parry ¿cómo te voy a poner centaleón? de hecho chequéate esta ¿por qué? me voy a poner esto bueno igual me pinta la cara que le doy a la X bueno al B para saltar como en todos los pinches juegos y resulta que aquí se salta al triángulo barra Y barra X depende del mando pero bueno voy a poner otro arma y esto oye y para reordenar Y así por armadura otra vez otra vez que me equivoco de botón de salto de mierda que se salta con el triángulo lo menos intuitivo que existe saltar con ese botón con la X otra vez lo mismo y otra vez a ordenar ahí está otra vez me daría que esta pelea hubiese sido de bien ¿cómo te voy a poner crack? vale ahora toca esta a ver crack ven te lo voy a explicar y otra vez la verdad es que esta mecánica no era muy difícil de ejecutar pero era bastante satisfactoria como esos FPS madre mía como te voy a poner crack voy a poner esta mismo dios vale facilito y esta ya se me va a romper tres armas hemos gastado ¿no? para este tonto y un escudo eh arco de centaleón eso estaba bien bueno nos da su arma lo cual es bien y su escudo no son los mejores del mundo nos han dado 20 flechas vale ya escucho la musiquita de la luna carmesí que si habéis visto el trailer de tears of the kingdom como que la luna está más cerca de la tierra me recordó muchísimo a mayor asmasc no me jodas que el tonto este va a respawnear aquí seguramente tenga el centaleón ahora mismo otra vez a ver dónde está ah pues no si bueno yo ya he tenido suficiente me piro ya tenemos 20 flechas ¿no? era lo que nos pedían pues ya está lo que no sé es dónde está lo del santuario que hay que pegar con la lanza la lanza voy a intentar no gastarla para hacer luego eso vale si llego aquí ya podemos entrar a la bestia divina ¿no? eh espera que no he venido con el traje de baño soy Gil ¿dónde se conseguían los pantalones? la armadura zora me faltan los pantalones se compraba se compraba se compraba también también nos tiraba hielo y debíamos de romperlo con el tempano ese nadie me gana en el agua avanzando a toda velocidad avanzando a toda velocidad avanzando a toda velocidad avanza Y luego de aquí Tengo que ponerme esto Tengo 41 Bueno, los FPS es un poco de aquella manera Pero es por el tema de los sails Allí voy Let's go Si lanzo yo otra, no puedo No me deja Ah, que me ha ahogado Es en serio Empecemos de nuevo Espérate, primero me voy a curar Aunque se llevo setas de esta De estas De estas otras Vale, guay Si, si tengo Don't worry No, cabrón Hay que romper el hielo Facilito Let's go No me deja dar a dos A la vez Vale, esta ya la última Deberían ser solo cuatro He le dado No lo se Bueno, yo lo intento Aunque estoy spameando Ah, mierda Estaba spameando ahí lo otro Pero bueno A ver Necesito un arco Ya está No, no está Si es como tu Mats Que en vez de romperlo Estoy poniendo yo Más yelos Y eso me desconcentra ¿Ves? Y se me quita Si, si tengo Crack Don't worry A ver Es que ya no hay más nada Aquí que le hago ¿Cómo que si estoy bien? ¿Qué he hecho? Si no había más sitio Donde disparar Estaban todos A no ser que falte Por ahí Alguno oculto A no ser que falte por ahí Si se regeneran Ah, que viene Vale, pero ¿De dónde le disparo? Y le disparo Arriba Pero Que no sabría decirte Dónde No hay más sitio Dónde dispararle Justo a tiempo Si, pero ¿Para qué? No sé dónde disparar La verdad Debería estar Ya estar hecho Si, acerquémonos Pero ¿Para qué? Ah, ahí Ya estaría Menos mal Faltaba solo una Trompa Trompa Y todos saben Que soy Sin champ Esto no seguirá en pausa ¿No? Por casualidad Dos horitas Llevamos Bueno Ha dejado De lanzar agua Gracias Gracias Amigo La bestia divina La bestia divina Ha dejado De expulsar agua Aunque Lo difícil Viene ahora ¿Verdad? Sé que no será sencillo Me vale verga Vamos a hacer El boss El templo El como se llame Que va a mover la trompa ¿No? Para arriba Para abajo No sé qué Pues aquí estamos Has venido a liberar A ruta Del control De gano ¿Verdad? No He venido a pasarme Al juego Si es así Deberías conseguir Un mapa Del interior De la bestia Cuanto antes ¿Y qué va a ser Lo próximo? Exigirme Que me pase El templo Bueno Full chill ¿No? Ya se ha hecho De día ¿No? Por lo menos Eso está guay Let's Fucking go Un poquito De baruta ¿Eso te dispara? A ver ¿Cómo he gastado 25 flechas Para nada Oye ¿Por qué no le afecta? Ah Porque tiene que ser Desde más lejos Esa es Vale Tenemos guardiancitos Tenemos cosas Habrá que matarle Para que se desbloquee La puerta No 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 me acuerdo Una mierda De este templo Eso es más fácil A ver Si hago así Y le doy vueltas Como lo sea ¿No? Aún te quedan Cuatro terminales No te rindas O sea Canómicamente Esta es la primera bestia divina Digo yo Si no No estaría Ahí la princesa Dándonos la brasa ¿Y tú qué? Esta espada Me la quedo yo Crack Vale Aquí hay movidas Movidas Que dan vueltas Creo que hemos cagado Por no mirar el mapa O sea Por no pillarle Bueno Yo voy explorando Flecha de madera La repitulamos Eso es guay Bueno Jackie What 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 En principio Nada ¿No? Necesitamos el control De De la trompa Y todo eso Vale Está en la sala Del principio Antes no había visto El ojo ese Y aquí un poquito De lleno Y esto es lo primero Que debería haber hecho Lo del mapa No Gotita No Esa es Vale Ahora sí Vale Ya podemos girar La trompa Genial Tienes Cada punto Que brilla Es un término Tienes que ir Activarlos todos Para recuperar A la bestia En serio Todo eso Tengo que hacer Sé que puedes hacerlo Pues yo no estoy Tan seguro Vale Por lo menos Ahora nos marca En el mapa Los puntos Donde hay movida Ahí hay un combate No sé si hacerlo Hay que hacerlo Si o si Porque creo que Ahí había un punto ¿No? Aquí es donde se hace El combate final Aquí es el combate Final Let's go Si hay que girar la trompa Ahora Hay que hacer Mil movidas Vale Eso es un spawn De enemigos No sé yo Cómo se va a poder Quitar Vamos por aquí Ahí abajo Ya ha estado Por aquí Por la derecha Nada Vale Vale Tocaría que girar Es así No sé yo Si está girando Vale Si A ver Si echa agua Aquí arriba O lo que sea Esa es Y está Habrá que paralizarlo Mientras esto cae Fuck Entonces ¿Cómo le hago? Claro Esto habrá que pararlo Aquí No No Es que Entonces ¿Cómo le hago? Tiene que caer la bola Eso sí está claro Pero Ahora Ahora Algo así ¿No? Vale Ya puedo salir De aquí Uno menos Este es gratis ¿No? No tanto A ver si soy capaz De pillarle No Esto se tiene que poder parar De alguna manera ¿Cómo? No Esto no lo escala ¿No? Igual hay que mover Más la trompa Hacia el otro lado Para que caiga el agua Justo aquí En este En este lado No No avanza más Que no me deja Tiene que haber Tiene que haber algún Modo de pausar esto I don't know Y como I don't know Por ahora Vamos al siguiente Que tiene que haber Que tiene que haber Alguna manera De ir por aquí Atrás A ver Aquí me voy a caer No se puede trepar Se puede trepar Todo el puto juego Todas las montañas Todo lo que tú quieras Excepto eso Vale Siguiente nivel Esto ya lo hicimos Con la parabela No puedo llegar ahí ¿No? Acabo de hacer el gil Aquí ya ha estado ¿No? Esto es la peña Que lleva desde el 2017 Jugando a esto nada más Pues se lo sabrá De memoria Pero yo no Yo no me acuerdo De un culo Vale Ahí hay que ir Por narices Digo yo Es el punto más alto Que luego haya tirado Por el camino equivocado Pues puede ser Llega Vamos Que he venido aquí A ver Vale De primeras Voy a quitar La trompa De aquí Porque me está dando No sé qué Claro Alguna cosa de estas Hay que hacer Y pues así Cabe Igual Esto se puede Seguir subiendo Y hacer Lo ascensor No No ya es el máximo No ya es el máximo Putada Y esto no lo escala Link Vale Vale Es el principio Donde ya hemos estado Se nos va a hacer Se nos va a hacer de noche Tanto en el juego Como en la vida real Y esto con el témpano de hielo No se podrá Ah pues sí Soy hielo Pero no funciona No lo he hecho al timing Correcto Cuando se empieza a encender eso Esa es Vale Ya tenemos tres Tres de cinco No Por el culo De la Inco Dos terminales Vale Ahora el problema Reside en cómo subir A partes más altas Podría ser escalando Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Veremos Veremos Tipo Me subo por aquí Y hago así No Demasiado complicarse la vida No Pero que de subir Hay que subir Eso está clarísimo No No sé Me falta Información De cómo acceder A la izquierda A ver Si subo la trompa Cambia algo aquí No Y si la pongo aquí Es que aunque gire esto Me va a dar igual Pero esto que gire Me vale verga Vale Esto ya tiene más sentido Debería girar En sentido opuesto Ahí está Y ahora yo me engancho aquí Y ahora Ya tenemos acceso Let's go Vale Me voy a curar Me debería haber hecho más platos Y aquí que puedo poner Que pese Vale Hay una catarata Que será Para subir Pero se mantiene Sí Oye Esto está oscuro De cojones Dios los reflejillos A ver Vamos a intentar Mover la trompa Y dejarla Así Y ya pillamos Aquel Aquel coso A ver Un poquito más Para abajo Oye Link ¿Saltas o qué? Eje ancestral Eje ancestral Un poquito más Esto ya es el máximo Entonces no sé cómo hacer No no me deja bajar No no me deja bajar más Bueno digamos que me quedo aquí ¿Y ahora? ¿Y ahora? Algo así ¿No? Tiene que ser Darse la vuelta Por aquí Esto es muy raro ¿Eh? Aquí no se va a enganchar Ni de coña Ah vale Igual hay que saltar Por aquí Joder Putos arcos Ahora al menos le he dado Y aquí Un cofre Flecha de hielo Me estás queriendo decir Que congele esto Con flecha de hielo Igual No Bueno pero puedo bajar aquí Y hacer lo que haya que hacer aquí Que es algo No le puedo dar Al ojo ese No No A ver voy a girar esto Que no me va a dejar Por el tema de Los bichos Mierda Y esto que hace A ver Dale vueltas A ver hijo mío Ya está al máximo No se ha quitado Vale se abre el techo Por tanto Si movemos la trompa Un pelín más para acá Va a caer agua Y ese agua Apagará esta mierda He dicho ese agua Apagará esta mierda Hemos dicho que ese agua Apagará esta mierda Ahí está Y ahora solo faltaría la trompa Y ahora solo faltaría la trompa Solo me queda un terminal Que está en la trompa Y ahora como vuelvo a subir a la trompa Ahora Habrá que bajar aquí Lanza el caballero No tengo espacio A ver Que puedo tirar Solo porque tiene Tres puntos más de daño Pues puede ser Vale Vamos a intentar Lo de la trompa Otra vez Voy a bajarla Del todo Y ahora Para arriba A ver si así está bien Tengo que darle la vuelta A esto con la parabela Puede ser Vale Digamos Que me quedo aquí Y ahora hago así Es que no sé Como hacerlo mejor La verdad A ver Un poquito para arriba Un poquito para abajo Un poquito para arriba Esto está siendo demasiado crazy He dicho que para arriba El perro La idea es Ponerse justo ahí Sin caerme Sin caerme No Cagué Voy a hacer como que cagué Del todo Ay Cuidado con el chorro Dos para arriba Dos para arriba Dos para arriba A ver Cuidado que voy Ya estaría ¿No? Joder ¿Cómo te impulsa esto? Vale Lo tenemos Por fin A ver A ver si aquí Haciendo la de Tarzan Puedo caer Ya en el principio Voy a pillar Aquel cofre Y ya le damos Matarilla A este man 100 rupias Debería haber cocinado Para estos combates Pero bueno Si viene el Paus Tiene una lanza Este es el que estaba colgado del pecho todo el rato Y había que dispararle Tira del agua De Ganon Me vale Verga Bueno Y tiene también la capacidad De joderte los FPS Por lo que veo Vale Se teleporta Me va a quitar toda la vida Todo el rato En serio Se salta para atrás Porque no hace mortal Pues nada Tirar de filetes De todo lo que se pueda Un poquito de leguina Si así hago Así con el arco No hace voltereta Vale Vale Esa es Ahora pillamos Un mandoble Como puede ser Este de aquí Bueno Ahora que Me como todas No puede ser Zampasetas Me llaman Solo me quedan Tres flechas Dos flechas Tres flechitas Me quedan Nada más ¿Qué ha pasado? Segunda fase Ahora es cuando Si se cuelga Se cuelga Como los FPS En teoría Debería ir a 60 Perfecto Pero bueno Ya veis Los shaders Pero el caso Es que no sale Ningún mensajito De cargando shaders Ni nada No entiendo De que va Hay que usar Lo de los cubitos De hielo Bueno Tengo flechas Explosivas ¿No? Que eso Siempre está Roto Bueno El alcance Del arma Que Un poquito Exagerado ¿No? Lo intentaré Y como le doy Le echa de trueno Venga Va Solo Falta Un golpe ¿No? Que si Que Debería de haber tirado Flechas Bomba Que es lo que se suele Hacer con los bosses De hecho En mi primera run Lo hice así Con flechas Bomba En plan Tenía un montón Ningún posada ¿Esto lo quita vida? Pues abusar ¿Aplaudan? Se murió Se murió A 20 FPS Pero bueno La Switch No irá mejor Bueno Va estable Pero no Que se vea mejor Vaya A ver A ver si no le di A la opción Esa De los FPS Le di a restablecer Cuando lo doy El El Thor Shading Ese Un corazón entero Y podemos Y podemos tener Otro más Porque tenemos Acumulado Cinco Símbolos De la valía Me vale Me vale Verga ¿Qué? Legaria de Mifa Y si ahora voy a hablar Con el rey Me darán los pantalones Mierda A ver Que he cagado Fuertemente Aquí El King De la parrilla Me he pasado el templo ¿Qué hice? El gofre Ya no llueve más Perfecto Toros negros Y verdes Espectacular Vale Vamos a abrir el cofre Este es el tridente Del Del que hablaba Entonces Podemos tirar Que se yo Este Este es el que nos sirve Para la misión Del Del santuario Que había por aquí Que es una Una prueba De esas heroicas ¿No? Calla A ver Mapa ¿Dónde hay una cascada? ¿Será esto de aquí? Es en el lago de Mikau Pero Mikau y Lulu No son de Mayoras Mask Pregunto O sea Estamos en la línea temporal De De Mayoras Mask ¿No? Y Twilight Princess Por narices Pero es que claro También Es la línea Bueno no En verdad En teoría Está ubicado En la línea temporal De Wind Waker Por eso El tema De que esté Así dibujado Con acuarela Y todo eso Como el Wind Waker A ver Lago de Mikau ¿Puedo ir por aquel puente? A ver Si no me es coño Puedo Intentar hacer Alguna burrada Como esta Corre Link Vale Ahí veo La marquita En el suelo ¿Puede ser? A ver ¿Dónde estaba Ese lago? Aquí no es No es aquí ¿Cierto? Bueno Las sombras Como veis No están perfectas Con el filtro este Este lago No es Igual es En la parte de arriba Vamos a investigar O sea Sé que estaba Como abajo Aquí tampoco es Tiene que ser Este ¿No? Hay dos opciones O aquí Que tiene pinta De no ser O en el otro lado Allí Allá abajo No es Ni de coña Vale Vale guay Vamos al otro lado Aquí no hay No hay cascada Luego si pierdes Luego si pierdes Este tridente Creo que Spawneaba En el lago Tiene que ser aquí Por descarte Vale Vale la cámara Es aquí Sí Vale aquí lo que había Que hacer es Pegar un salto Hostia Los Los fallos gráficos Bueno No pasa nada Vamos a equiparnos Esto Lo que no sé Es como se Pausaba Esto De salto Y ahora Deberíamos Hacer así Me he matado Nos ha revivido Mifa Dos remifas Solo ha sido Hostia Que esto también Tenía copyright Espero que no Influya Menos mal Que me estoy acordando De las cosas Donde me han metido Las hostias En 2017 Espero que no haya Que cortar nada Y que con esos Portecitos Que he metido Serán suficiente A ver aquí Vale Esto es gratis Me ha puesto Más corazón En la mierda Esa de Mifa GG's No Let's Go 6 símbolos De la valía 2 más Y tendríamos Para 2 corazones O 1 corazón Y otra movida De esa De De vigor Vale De aquí Ya nos podíamos Pirar Perfectamente Y buscar Por aquí Tropecientos Santuarios Que nos hemos dejado Porque por aquí Había 4 o 5 Por aquí Por aquí También nos hemos dejado Un montón En Hattel Ya no tenía Un punto De teleporte Es este De aquí Vale Ya el siguiente Camino Va a ser Zona norte De Jairu Y nos vamos A ir acercando Poquito a poco A donde Los horne Que no horne Un susto Un susto Alerta Santuario De maonu A ver Vamos para el norte Más o menos Por aquí Estaba Y nos fuimos En una Cada Mola Una No sé Donde estará Mi caballo Pero bueno Que le den por culo Si me encuentro En una posta Bien Si no Pues nada Por eso Decía Que estaría Guapo Que te Spawnease Si no Tienes La armadura Cestral Poder Poner Al amebo Otra vez Y que te Spawneen La cara El caballo Corre Link Calzonidas Pues no hemos Encontrado Ningún Calzonidas En esta Serie Pillamos Un caballo Random Por ahí Oye Y el agua leche Este Por qué Debería reiniciar El juego Porque está Viendo como Fallo De luz Pero bueno Da igual El resto Se ve bien Nos fuimos En una Donde estoy Acabamos La una Oye Contará Para quitar La espada Del pedestal Los corazones Estos amarillos O tienen O tienen que ser Corazones De verdad Si o Si Esto no Cuentan Aquí en la Sala central Bueno Sala central La parte central De Hyrule Cerca del castillo Había un montón De cosas De los DLC Un color Pues vaya Ya pillaremos Más corazones Una bellota Que te restaura Un montón De vida Esa torre Es peligrosa Porque había Un montón De guardianes De esos hijos De putz Putz Escudo de madera Aquí tiene que haber Algo del DLC No me jodas No Ya Pero no quiero Hacer bug De hecho Sé que hay uno Para moverse Por el El aire Bastante rápido Pero usa Los speedrunner Pero yo no lo sé Hacer Es un poco En parte El glitch Ese que os enseñé En su vida Que decía Que era inútil Que me puse Con el mandoble En la cabeza Y una bomba Pues es algo De eso Pero con el arco El vídeo Ese de Dos glitches Curioso De no sé qué The breath of the pilot Santuario Santuario Hakan Hakan A ver En qué consiste Esta mierda Vale Tenemos Bolas Golden Bolas Bueno Y el tridente Este Ya no me vale Para nada Así que lo puedo Romper Si quiero Ah vale Queda con esto Que lo hago así Pum Estoy bien mamado Un poquito De paralizador Y nos fuimos En una Acabamos A la una Y con el paralizador Nos dieron Las tres Para tipos Como tú No sabe Ni la Teniendo El pene Grande Y tú aquí Estás Tocándome Los redondes Ese Estaba Bastante Cheto ¿No? A ver Que puedo Tirar Cualquier Mierda Esto A tomar Por culo Mandoble De la Serenidad Y como Rompo La cuerda A ver Joder Cómo Se cambiaba Aquí Cuidado Que se me queman Las cosas Ya estaría ¿No? ¿Qué ponía de coger? ¿Coger a quién? Es verdad Que las armas Se pueden tirar Arrojar Otra espada guapa Que no puedo coger Por tema de Espacio Es que la de Zora Me gusta Espada de caballero Cetitas Ojo Eso no es Easy kill Por suerte No es un santuario De esos tochos A ver Ataca Vale Hay que dar la vuelta Por acá Este es uno De esos santuarios Largos Se usa el movimiento Aquí No me jodas Que la Nintendo Esta no tengo A ver Igual sí Sí, sí Tengo A ver Hago así Con el teléfono A ver Cómo se Resetea Esto Así Boom Dios He dado tan fuerte Que me he cargado La aplicación Esto hay que darle Primero con el Con el imán Puede ser Y darle unas cuantas hostias Igual sí A ver Mierda Cada vez Que no se rompe Esta lanza Creo que no hay que Paralizar eso No O sea No tiene sentido Que tenga que Paralizar Y ahora Hacer así Pillar esto Y hacer Ah pues Sí Tenía sentido Espectacular Ojete Ancestral O sea Esta lanza No se rompe Nunca 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 Se decían que es un avance tecnológico Que no se había visto Nunca En un videojuego Acercarte así Con la flecha A A una antorcha Y que haga eso Es una maravilla Vale No sé cómo hacer Pero yo lo intento Esto tendré Que paralizar No También Claro Porque si no Esto se va a mover Por muy bien Que lo haga ¿Ves? Espectacular Esa es Gol De Cristiano Rulando Haremos esto Pues si no Se rompe Me la quedo Para siempre O sea Espectacular Este santuario Un poco largo ¿No? ¿Qué ha pasado? ¿What? Ah Que es una plataforma Que te eleva Vale Aquí Pausita Pues no No sabía yo Que se podía comprar Otro escudo Iliano Si se te rompe El original Que tenía como 32.000 De durabilidad Para que te hagas una idea Los escudos normales Tenían como 600 800 O sea Dura como 30 veces más Que un escudo Bueno Normal De hierro Pero lo de que se podía comprar Otro Sé que había dos En todo el juego Uno era en el castillo De Jairo Y el otro No sé dónde Pero comprar así De decir Toma mis rupias Y me das otro Pues no lo sé En la aldea Que tienes Que reclutar A gente Con el nombre Que inicia con K Ni me acuerdo Escucho guardianes Me hago Kaka encima Escucho guardianes Me hago Popo Escucho guardianes Me hago Kaka encima Estos me van Soteando una patada No me apuntes No me apuntes Aquí mínimo Habría que cargarse Un par Uno Que le salga Al celda Se nota Que juego A esto Todos los días Durante los últimos Cinco o seis años Voy a masterizar Aquí Me voy a hacer Lano hit Escudo animal roto No pasa nada Tenemos este Que es mejor Dios Como te he puesto Como te he puesto Crack Primer parry De la serie Cinco horas A ver Dame cositas Que esto luego lo vendo Y me hago de oro Pues no sabía yo Que esta lancera Indestructible Como ya te habituas A que todo se rompa En este juego A ver Apúntamela Creo que si no Fijo al enemigo No puedo hacer parry ¿No? O eso es lo que me parece A mi Pero este de aquí Sigue aquí No, no hace falta Lejanda Vale Este otro de aquí Que Vale Bueno Así practico ¿No? Los parrys Sí O sea Vídeos he visto De Ostias De gente que los fija Desde a tomar por culo Bueno Que no los fija Pero hace parry Bueno Ese es mi parry El escudo ancestral Ancestral potente Ponte No tengo No tengo Escudo ancestral O sí Esto se lo devuelve De gratis Pues no Me acabo de cargar Un escudo A lo tonto Debería dejarme matar ¿No? Por la tontería Igual no me dejo matar Pero me matan Igual Que me mate Me da igual Así me quedo Con mi escudo Ah Eso sí Que hay que fijarlo ¿No? Si no No hace El reflejo Toma Toma Pinche Jotopulero Claro Hay más distancia Hay más distancia Y no cuento Con ello Hay que saber A la distancia Y a todo A ver Unos cuantos Sí que me tengo Que cargar Sí o sí Porque si no No me dejan escalar Vale Ese por un lado Ese por el otro Y yo creo que ya Con eso ya me dejan trepar Y nos fuimos De una Acabamos la una Y con la escalada Rápido Nos dieron la diez Esto en su día Sudaba De matar A los guardianes Digo No los voy a matar Los esquivo Y fuera Y me costaba muchísimo Cuando es un par De parro Y de eso De mierda Y ya está Lo que había que hacer Un impulsito Dos impulsitos Espirales verdes Por el mapa Que se repiten mucho Entonces He llegado A la conclusión De que esas espirales Pueden ser Como puntos de teleporte Que te envían A una isla Flotante de esas Y cada islita De esas flotantes O grupo de islita Es un santuario Los mismos Publes que hacemos Aquí en los santuarios Pero En islas flotantes Porque se ve En el trailer Que usa la mano Para mover Movidas Como piezas De un santuario Vaya Son los mismos Publes De un santuario Y ya tenemos Parte del mapa Desbloqueado La idea Es ir Por aquí Que es Donde están Los Los Uka No No Uka No Los Orni Lo de los Colón No lo sé Eso no lo sabemos Lo de los campeones Lo que sí sabemos Es que valdrá 70 Chapulines Arma Mapa Este es el bosque Colog Debería venir aquí Algún día Pero Ahora mismo No me sirve de nada Aunque estoy entrando Sin querer ¿No? Sí El Puzle de los Colog Esto Yo no me lo sé Así que Me piro de aquí O igual no Pues que he perdido Bueno Ya que he entrado Aquí me van a echar Al principio Lo de la alforja No lo sé Si es que No han enseñado Nada más Que Puro gameplay No como El El Resident Evil 4 Que ya te han enseñado El juego entero Prácticamente Y no ha salido Que sí Que ahora Ashley Sabe bajar ¿Qué hace aquí el caballo? Sabe bajar escaleras No hace falta Verle las bragas Por cierto Lleva pantalones Mal ahí Han hecho la del Resident Evil 3 remake Ponerle pantalones Con En vez de falda Claro Es que falda Es muy machista ¿No? Que le han puesto Pantalones a Ashley Por lo que Molaba verle Las braguitas blancas Mande las maracas Por eso Estoy intentando Hacer esto Que no me acuerdo Como es Es que había que seguir Las antorchas Y si te quedabas Quieto con la antorcha Te indicaba El viento Por donde iba O sea Por aquí Sería por allá Supongo Pero no parece No parece Voy a estar perdido Aquí 7 horas Ya Pero ¿De qué me sirve? No la quiero yo Para nada La máscara Kolog No me sirve De una mierda Es que No quiero Buscar Kolog Si me encuentro Los puzzles Los haré Pero los 900 Kolog Los voy a buscar Quien yo te diga Vale Esto por aquí ¿No? ¿Cómo que por aquí? ¿No? Vale Vale No No En serio Me voy a tener Que buscar Un video De como pasarme Esta mierda Creo que en caballo Había menos posibilidades De que te pille La La niebla Esa ¿No? De hecho Lo voy a intentar Creo que el truco Era eso Venir en caballo Y hacia lo que te salga La polla Con el caballo Esa es Si o no No era esta No era esta la estrategia No era esta la estrategia Nos come la niebla Nos come la niebla Las trates corren más que la niebla Y punto Y aquí ya llegábamos Y aquí ya llegábamos Fácil Cling 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 Y luego el DLC Era una puta mierda O sea Hacías unos santuarios Para una moto Y para que las habilidades Estas de los campeones Se te recarguen Un pelín antes Oh La espada maestro Que luego no vale Por una mierda No Es que La espada No tiene saldo Recárguela Espérate 10 minutos Para poder usar la beta Toma por culo Eso desde cuando ¿En qué pinche celda Hay que esperar Que la espada Se recupere Si Ya te recuerdo Man Eres el de los bailes Tres semillas Me cobra el guarro 5 semillas Que timador No tengo Adiós Que te den por culo Crack Vale Voy a Santuario De Joe 700 mil visitas El vídeo En el canal Siempre los comentarios En ese vídeo Son los mismos Buah Es muy fácil Yo lo acabo de entender Digo así Estoy muy listo Después de ver el vídeo Y poderlo pausar Y pensar A ver De qué se trata Pero si fuera tan fácil ¿Por qué van 700 mil personas? A ver Pregunto Oye ¿Dónde estaba El puto santuario? Era por aquí ¿No? El caballo Está en la droga El pobrecito Le hemos obligado A fumarnos Ilegalmente El El bosque De los Colog Santuario De Joe El famosísimo Santuario De Joe A ver De este Simbolito ¿Cuántas tenemos? Tenemos Una Dos Tres Cuatro Y cinco Así que ponemos Una bolita En el símbolo Del cinco De esta Tenemos Una Dos Y tres O la ponemos En el tres Fácil Y esto Creo De tanto Que ha respondido A los comentarios Creo que es Una y dos Porque no sé Es cuál Este es el dos Y este es el uno Open Datormatofaka Y luego los comentarios Eran ¿Y el cofre? ¿Por qué no me dices El cofre? ¿El cofre? Ahí tenéis El mural del cofre Ventuza Es igual Es igual Es igual Es igual Otro santuario más Y ahora ¿Cómo salgo Del bosque este De mierda? Bueno Lo que voy a hacer Para despedir El episodio Seguramente sea Ir a Kakariko Y gastar esto Es lo más sensato Esto ¿Qué aldea es? Costa de bosque Vamos aquí Que sabemos Que por lo menos Podemos gastar Los símbolos De la valía Pillamos uno de cada Y ya para el siguiente Vamos a A La mejor marca De mandos baratos Pues no lo sé De todas formas Todos los mandos Baratos Entre comillas Y son Para las suites O tienen algo Que ver con las suites El joystick izquierdo A la larga Por lo que sea Se acaba jodiendo Aunque no sé Seguramente Es que también Puede ser mi USB Debo investigarlo más Porque le puse Al mando este De colorines Su receptor USB Y hay veces Que se desconecta Y se conecta Pero luego Ese mismo mando Por cable No me da problema Y lo estoy usando Ahora mismo Por cierto Por el tema Del botón SCOOF Y mandos A partir de ahora Yo creo que me lo voy a pillar Por cable Eso de inalámbrico Y que se te joda Al USB O el Bluetooth No me gusta Los cableados Siempre son más baratos Al fin y al cabo Ah, también vi Una nueva marca De controles De Tanto para Switch Como para PC Pero Tienen El flow Solo tiene un joystick Y es flow Nintendo 64 También los hay De Nintendo Gamecube Me gustan Me gustan esos mandos La verdad A ver Os lo enseñaría Pero lo suyo Sería que me manden Ellos uno Y os lo enseñe yo No voy a hacer spam Pero si Hay mandos muy chulos Para PC Lo que no sé Si serán una Mierda de plástico Que es posible O si están bien Pues nada Yo creo que lo voy a dejar Por aquí Que llevamos ¿Cuánto de directo? Tres horas y media Que no está mal Pero bueno La idea era Hacerse por lo menos Una bestia divina Y ya para el siguiente Tenemos un corazón Más Y un poquito más De resistencia Y ir a la de La bestia divina De tal ¿No? La de los Orni Por lo menos Para hacer el saltiño Eh Aquí puedo pillar Un Kolog Lo voy a pillar Hay que pillar Kolog También Que ya empieza A ser carete El tema De pillar Ups El tema De pillar Slots Para armas Empiezan a pedir Cinco Vale Aquí como sería Igual desde aquí No es Tiene que ser Desde más Para arriba Seguramente Desde ahí ¿No? A ver Tremendo Jump Cabe Si no Si Puedes empezar O bien Por la de los Orni O bien Por la de Esta Que es la que hemos Empezado La de los Zora Ahí está Puto Kolog De mierda Esas dos Son como Las más fáciles Y las más Principales Luego ya Las otras dos Se complica Mucho La cosa De hecho El de los Orni Diría que es más fácil Que el del elefante Pero bueno Eso ya Es cuestión De opinión Aquí había un Kolog Ahí hemos Mirado otro Aquí hemos pillado Ya las dos Cositas Así que nada Voy a guardar Por aquí Y esto ya Ahora para Youtube Así que en Youtube Dejaros un like Cabrones Y a compartir Que son gameplays Que duran mucho Pero lo podéis Dejar de fondo Mientras hacéis Cualquier otra cosa Como que se yo Jugar Mientras hacéis Mientras hacéis Mientras hacéis